¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Sí, señor! ¡Es un lado de la marista! ¡Sí, señor! ¡Es un lado de la marista que se cumpla! ¡Sí, señor! ¡Es un futuro pensado! ¡Sí, señor! ¡Y también el gobierno! ¡Sí, señor! ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Como no te echa de ahora! ¡Sí, señor! ¡No te echa de ahora! ¡Sí, señor! ¡Y también el gobierno!